Un arma ahí Yo no tengo Una pistola, un revolver No hay nadie eso Oh, vale, eso sí Eso no era un revolver Para que la gente piense que... No, 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 no Para que la gente piense que está aquí y hay muerte Muchas gracias por ese pedazo de subcaru Gracias Gracias por ese pedazo de sproin Yo coigo pasos, ¿eh? Hay drone ¿Ves? Tú siempre pillas a drone Píllalo tú, toma No, 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 lo has pillado tú Vale No hay llave ¡Eh! Eso es en el búnker, creo Están viendo por abajo ¿No hay llave entonces? No Un silenciado de pistola y un kit Y un botiquín ¿Vamos? Yo voy a pistola Yo voy a pistola Aquí hay armas de sobra por las partes Abajo habrá, ¿no? Bueno Pongo M16 Le he pillado A ver si es verdad que están buenas Ah, no, una mini ¿Ah, sí? ¿Qué vas con la? M16 en burtú Sí, claro Adiós, piernas Bueno, es iliciente Uy, ¿qué estás hace, tío? No me doy cuenta Están aquí, ¿eh? No, por aquí no es La escucho ¿Qué te pasa, Dani? Hombre Tengo una frente y otra a mi izquierda Uno ha tocado a mi izquierda Mucho Amarillo, ¿eh, tío? Perdona, tío Perdona, derecha El otro no debida No sé dónde lo he dicho Bueno Perdona, te lo tenía que haber dicho antes, tío Lo he marcado, pero no te lo he dicho Bueno, esa Pero es más que el otro Estaba una bala, porque si no En fin En fin, la ratación ¿Chalcone? Ahora atrás, ¿no? Poco, ahora sí ¿Quieres por cuatro? Tengo Eh... No me encuentro cómodo con las armas que llevo, tío Cambiarás Ahí me he cuatro No lo sé, ¿qué tenía? Es incompensado, no quiero ver Vete, tío Que no quiero esto, tío No me apetece Hacer Vámonos Voy a ir para atrás por chaleco Mientras que tú busques chaleco Voy a buscar yo si encuentro Nada de llave Soy muy bueno lo teatro, ¿eh? Muy bueno Muy bueno Tiro en dos, cuatro, cinco Sí Arriba Pasos, drone El drone que yo dejé, ¿no? No, pero pasen hacia mí Estoy campeando fuerte ¿Y te hubo que la ha tirado? Yo No sé salir de aquí Arranco en Facebook Estaba perdido con el humo, tío No me ha quedado Se lo ha matado tú todo Vale Vale, dos, cuatro, cinco Yo ya voy bien No, dos, siete, cinco, dije, ¿no? Dos, siete, cinco Dos, cuatro, cinco Dos, cuatro, cinco Acabas de decir Ya, pero no, antes Antes creo que dije dos, siete, cinco Ah, no, antes de no Ah, aquí Puede que se me se ha casado ahí Y yo me pierdo, ¿eh? La mierda casa esta, tío ¿Qué te pasa, Dani? ¿Estás enfadado? Que es el cocho Anda Nada, nada, nada Me he enfadado Ah, vale, ya se te ha pasado Muy bien Uf, qué conversación Hola, Karu Este coche me da aquí No respawne aquí, ¿no? Twitch, es un ábaro Hasta con los puntos De ganar No, sí, no respawne aquí Es bastante ábaro, Twitch A ver, Dani, ¿so qué es? Vamos Coming Go Yo voy a hacer el correo ya, tío Ya te ha llegado Lo he mirado antes y no me ha llegado nada Pues, vean Es un ábaro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo ha metido el coche policía, ¿no? No, todavía no. ¿Qué hubiera le pasado el mapa? Ni el coche, ni el radar. Paracas. ¿Qué hubiera le pasado el mapa si no lo tienen en red? ¿Dónde? El 305, saltando de la torre. Estos para acá. Lleva una y a mocha, además. ¿Qué hubiera leído el mapa? ¿Lo disparan? La casa a la derecha. Lo veo. La casa a la derecha, uno. El otro no lo he visto. Lleva una, el de la ventana derecha. El otro, cada uno en cada ventana. Me conduzco, ¿eh? Tiro nada. Está en pato directamente debajo. Qué buena. Qué buena. Vamos. Sube el tirón, venga, sube. Derecha. Aquí, uno. Qué buena. Va a dar red, tío. No, a tiempo. Oye, que una cosa es que los columpios no se atraviesan, ¿vale? Ya he visto que no. Sí, había que comprobarlo, ¿no? Al final había que comprobarlo. Sí, son cosas que hay que ir probando. Estamos en Pugis, ¿sabes? En Deston, probando Deston. Primicia. Mañana Neymar. Poquita a poco. Una táctica que le va a molestar mucho. Piloteando, bloqueando la puerta. Y se le va a enfadar, ya verá. Ya con tu tabla. Va a decir, eso está feo. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué quiere? Lo te hago. Es tan primario. Un Kray. Ya, ya lo he visto. ¿Vamos? Vamos a por él. No, yo creo que no. Está en el agua. Está tan lejos, ¿eh? No parece que esté muy lejos, pero... Yo creo que caerá por ahí, más o menos. AWM. AWM. AW. Braza. B90. MG. Va una moto por nuestra izquierda. Hay gente aquí. Hay gente aquí. Ay. Mota, moto, moto. Mota, moto, moto. Mota, moto, moto. Mota, moto, moto, moto. ¿Qué va? Tenemos el coche en la B, ¿eh? Está bien. No, eso bien, ¿no? Es como el coche en los anillos. Es un camino de ida. ¿De sida? No. No me gusta nada. Bueno, por fin, José. Ganas una. Sí, sí. Es que me toca. Hola, hola. Me va el coche. Algo a la derecha. ¿Cambiamos? ¿Qué onda? Anda, que tú no lo haces bien. Bueno, es que no tengo práctica. ¿Sabes? Tampoco tienes que meterte conmigo. Como lo haces bien. Ah, tranquilo, tranquilo. La verdad, la verdad. Tengo práctica. ¿Qué buena es eso? No. Solo me he chocado una vez. Tú, 17. Porque estabas probando cómo iba. Cambiamos, ¿eh? Yo iba con esto, ¿eh? Yo iba con esto, ¿no? Pero bueno. Es que esto no se puede controlar en tierra. ¿Tú quieres ir con esto? Bueno, viendo cómo conduces, no. Que nos da marcha atrás, tío. Hola. Hola, varón. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? Había gente, ¿eh? Había zonas rojas. Había. Hubo. Fíjese. Ahora discones. Hay uno aquí. Por fuera. Hola. Gírate, gírate, gírate. Buenas, o sea. No podéis competir. No podéis competir. He subido por la ventana y me ha hecho un TP para atrás, tío. Y me ha noqueado afuera. Estabas metido en lagazos raros. Me ha dio como un lagazillo para atrás. Nada como salir de mi primer día de práctica y ver a Jesús. Solo falta que me inviten a pizza. Ojalá, ojalá. Ojalá, tío. Puede tener mucho gusto. Hasta la noche. Para hacer esta escopeta. Muy bien. Soy muy gracioso. Todo muy bien. Echarle coloquiero. Esa mochila también. Eso no. Eso sí. Esto también. Ajá. A ver cómo cierra. Ajá. Ajá. A ver si lo voy a ir cogiendo el truquillo al cierre de este mapa. Uf, hay que irse para abajo. Hay que irse para abajo. Hay que irse a los bidones por aquí. Amarillo igual. Bueno, estamos mal. Vamos aquí. Pata, yo iba. Prácticamente. Paraca delante. No, joder, tío. Las Aspas. Porque hay una. Las Aspas, las Aspas. Luis Aspas. Era... No se llama así, ¿eh? Se llama... Coche. Yago, ¿no? Yago Aspas. Puede ser. ¿No se van a estampar aquí? ¿Cómo? Hay un coche a la izquierda. Sí. Debería no cerrar esa gente, ¿no? Que vendrán así todo flipado, ¿no? Está mole. Aquí tienen mucha mierda en el norte. Cuidado con las ratillas, ¿eh? Creo que este va a ser el mapa con más ratas por metro cuadrado de... Más que Sanjo, incluso. Más que Haven, quieren decir. Incluso más. Incluso más. Incluso se van a quedar, nos dejan pasar, tío. Y después nos ponen por la espalda. A ver cómo cierra esto. ¿Tiene plane? Voy yendo para el norte, ¿eh? Por eso no creo que haya venido nadie. 40 con vida. Huele a ratas fuerte, ¿eh? Huele a ratas fuerte, ¿eh? 40 con vida, tío. Pero fuerte, ¿eh? Una Martínez a favor. El de fútbol se llama Yago Aspas, ¿no? Que jugaba la selección, ¿no? No sé dónde está ahora mismo. El canario. O sea, no han metido un full auto de llama, lo serán. Que el ratito muy lustrado está pegando fuerte, ¿eh? Tiago, Tiago. Vale, vale. Vehículo. Viene directa por mí. No recarga la mierda. Ahí detrás, ahí detrás. Métete dentro, métete dentro, métete dentro. Tengo que recargar el cartel. ¿Vuelto este? Vale, espártelo de atrás. Lo de arriba de la colina. ¡Dani! ¿Por usted? Hasta este lado de potas completamente. Ya, ya. Yo hacía aquí de potas también. Pues también contigo. Los árboles me han cubierto. ¿Se mueven? Te van. Pues se nos cierran nosotros. Susto, tío. Para delante mío. Voy a pillar a la altura de esta casa, ¿eh? Rusearme, por favor, rusearme. Me estáis deseando. Tú soy erótico. Joder, me ruse en ti. Joder, me ruse. Se han ido. Hay gente en 305. 23 personas escondidas. Estamos en el medio. Voy a hacer a norte, ¿eh? Creo que están fuera de zona. Podemos hacerlas de fuera de zona. O sea, de borde. Están muy... Pero nos fijan, ¿eh? Los de las casas, los de la moto. No, exactamente no va a venir, ni de coño. ¿Que no? No. ¿Podemos ir en coche? Tenemos coche aquí. Perfiro ir a patas en este mapa, ¿eh? Muy super people, tío. Bueno, está bien. O sea, claro, pero te viene un coche a pipa y te revienta, ¿eh? Vale. Hay gente en sur, ¿eh? Siendo a norte. ¿Tanque? No, coche. Claro. Lleva un par. Que nos quita el capa un tío. Se las para. Estoy yendo. ¿Y esto? Uno creo que al suelo, ¿eh? ¿El quito ese? ¿Puede ser? Ahora te lo digo. Nah, ya lo va a revivir. Con tranquilidad, ¿eh? Que tiene ya la zona. El coche lo he visto donde está. Tiene que estar allí. Por aquí tiene que estar, tío. Porque el coche ha sido para adelante el resto. Se ha matado solo. Aquí es muerto. Aquí es muerto. Se ha matado solo. ¿Solo era uno? Sí, puede ser. Me cuadra. Hemos pensado de R aquí, Pablo. Y cosas. Ah, pero que hay otro cadáver ahí. Este que yo maté. ¿Te acuerdas que... Que maté y luego vienen los de arriba? Pues este. Vale, vale. Que no lo noté. No sigue viniendo gente por el norte, ¿eh? Vaya tanto. Este le metió un par de mochitas, creo, ¿eh? Se habrá dado un golpecito. ¿Vaya tanto? Pane aquí sola Pero esta gente no tiene ni por qué venir por aquí, tío El que ha diseñado la casa, tío Ya ha puesto un pane sola delante de la ventana Sigo siendo el mejor higiene de Europa Un pavón viniendo, ¿eh? ¿Dónde, marca? Enfrente mía, 2.45 Tocado aquí detrás Tirao, mi colega a mi izquierda Marca si puede Muerto, creo que tiene que... Casco del 3, creo ¿Viene Mountain Steel? ¿Dónde? Lo he escuchado, pero no sé dónde Lo viene por norte, por norte Sí, por allí, por allí, por allí Marca Se ha estampado ya, se ha estampado ya Por dirección 80 S ¿Pero están las casas? Sí Está cerca No sé si la siguiente casa, la amarilla Las de abajo, no lo sé Están mojándome por culo No son esos Son los del humo Ven Venga, tío ¡Puta mosca de mierda! ¿Muerto? Acuérdate, ¿eh? Norte, que están disparándole Ven, ven, ven Están fuera ¿Te vas a poner arriba? Sí, arriba Tira un pepo muero, pero Ven, no lo tiran 90 Hay muchos árboles, tío Esto me ha salido de la moto, ¿eh? Todavía que están ahí Las de la moto es el que te han matado No, no, no Esta es una moto de uno Esa es la que yo escuché Tengo para ir, pero tienes que asomar, tienes que asomar 350 Tienes que tirarte No, 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 tira La han tirado, la han tirado, la han tirado, la han tirado La han tirado, Steven Ha vuelto Ah, y roba un kill, que buena Primero se roba y después se cura Claro Queda otro, ¿eh? De esta escuadra, de otra izquierda Sí, ese va a ser No sé, ¿dónde hay un chaleco, tío? Eh... En la casa seguro Puede estar sin lotear todo Tiene que venir El de la roca ha reventado Y el otro está en el árbol Me tengo que ir al muro Aguanta Los dos he reventado Uno he tirado ¿Cuál? De izquierda Puede que esté muerto el otro Pum No puede ser ¿Te tira algo? ¿Cuántos? Buena Veo si tiene chaleco ¿Es a ti? Me disparan, sí Ya hemos echado Márcamelo Eh... 210 En fondo, un árbol Nada, nada No puedo Queda más gente, ¿eh? Sí, sí Hay que entrar en zona, ¿eh? Mírame si veis un chaleco por ahí De aquí, del dogful Voy ¿He cambiado de casa? No deberíamos ir por el medio Entro Una granada que quiero coger Cerca Acá hay mi silencio Ah, da igual ya No La jeta no me la para No quiero ir a nadie No quiero ir a nadie Dos tíos delante Dos Cuidado Sí, sí No tenemos cover Me limpio a esta casa Un 90 Ahí viene, 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 viene ¡No! Me has cruzado, tío Tengo un tronco Sí, tío, pero tres balas, tío Disparale, disparale, disparale Bueno Jesús, dame una No me des 40 Ah, no, no, no Tío, que me he puesto el full auto Y he cortado, pero ya He lanzado, tío No tengo excusas La bala, lo comprendo 40 No, no Eso no lo comprendo Te lo he dejado pisado Porque creí que ibas a cruzar Y ya está, ¿sabes? Está en fila Estaré con el 3 a 55 Abajo el 2 Estamos dentro Tienen que venir Tenemos mucha visión, ¿no? Son cuatro los que tienen que venir Qué asco Espérate, que voy a hacer una cosa maravillosa Yo sí voy a hacer una cosa maravillosa ¿Por ir por leotitis? Probable ¿Eso es un pavo? Sí, ¿ves? Mátalo Sí Buena Aquí entro Tengo una granada Tío, aquí una parte Una parte ahí Atrás de la casa esta, ¿eh? Ay, qué pena Llevo todas las partidas con C4 y esta no Van a venir, ¿eh? Están fuera todos No te creo Estoy muertísimo eso Eh... Se va, se va ¿Qué es lo de la casa? ¿Qué es lo de la casa? Aquí a la mía ¡Al muro! Buena En la cabeza Que ha intentado ese hombre No gana nuestro pollo en Détton ¡Es un pollo en Détton! ¡Nuestro pollo en Détton! Détton ¡Hemos metido un buen pollo en Détton! Además, además vio de todo, ¿eh? Salvadas Ruseo Nos rusean Tecas Tecas ¡Suscríbete al Détton